Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador Con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios En este 29 de septiembre Qué gusto que usted nos acompañe en un nuevo viernes de análisis político Y es que no podemos dejar de lado todos esos temas que han acontecido en la semana No se puede dejar de lado este crimen de seis militares contra una menor de edad Es que las autoridades respondieron en el tiempo pertenente para intentar condenar a estos criminales Además, vamos a estar conversando sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos El Salvador, William Duncan, respecto al régimen de excepción Debe continuar, se debe restaurar el Estado de Derecho Y además, una visión sobre la encuesta Funda Hugo respecto a la economía Y más con nuestros invitados estelares Sí, como siempre, Ronald Umaña y Marvin Aguilar ¿Qué tal, Ronald? Muy buenas noches, caballero Qué gusto vernos por acá Gracias, Fernando Hombre, verte de nuevo aquí La semana pasada te nos perdiste, fíjate Bueno, tenía que recargar energía Porque para tener ese tipo de entrevistas hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Bueno, buenas noches Gracias, Fernando, por la invitación Es un gusto estar acá Con mi diputado de San Miguel Pero sobre todo con ustedes en su hogar Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marvin Aguilar Qué gusto Quiero aprovechar, fíjate Porque hoy es 29 de septiembre ¿Qué sucede? Hoy es el día del Arcángel San Miguel Mmm, de San Miguel Arcángel Hoy sale la procesión en San Miguel Del santo patrono de la ciudad Que, dicho sea de pago, también es el patrono de la Policía Nacional Civil De la Policía, es cierto Porque como es el ministro de la defensa de Dios, ¿verdad? Sí, sí, se mata al diablo Exacto, pues que tenga cuidado No vaya a salir usted esta noche Y la cuestión es ¿Qué me quieres decir? No, no, creo que es el día del Arcángel Miguel Y un saludo a mis paisanos Porque hoy son las fiestas titulares de San Miguel Porque como la villa le ponen San Miguel de la Frontera En honor al Arcángel Y es el 8 de mayo Porque antes la Iglesia Católica celebraba el día del Arcángel el 8 de mayo Luego lo cambia al 29 de septiembre que es hoy Así es que un saludo a los migueles Bueno, también hay varios San Migueles Hay San Miguel Tepesontes A todos los municipios A todos los San Migueles A todos los San Migueles Así que hoy es el día de San Miguel Arcángel Especialmente a los que viven en la Perla de Oriente Entonces vamos entrando en materia con ese primer tema Y es que muchísima gente desde hace días se ha pronunciado Con respecto a este crimen A esta barbarie De lo que le sucedió a la menor de edad A esta niña que fue violada En complicidad con seis militares La oposición fue la primera que se pronuncia Pero Diputados de oficialismo y demás autoridades Tardan un poco Para muchos Hay una justificación Es que mira, primero Había que hacer las investigaciones pertinentes Antes de pronunciarse sobre este crimen Pero realmente Actuó bien la administración Por favor Ronda Lumaña Gracias Fíjate que la observación que tú haces Es correcta, ¿verdad? Actuaron tarde Y actuaron por la presión social Actuaron por las redes sociales Querían mantener esto oculto Allí debajo de la alfombra Que la gente no se diera cuenta Pero bueno ¿Qué es esto? Este es el resultado De que estamos perdiendo nuestra democracia Este es el resultado De que se está militarizando la sociedad Que estamos cambiando Estamos pasando de la civilidad Que veníamos conservando y alcanzando Con los 30 años de democracia Estamos pasando ya a la barbarie militar Esto era igual que antes En la dictadura militar Si esto se veía a cada rato Que por allá los militares violaron una niña Aquí en tal cantón Unos militares violaron a la hija de unos campesinos Esto era Lo del día en aquellos tiempos Hoy comienza de nuevo Eso es porque estamos perdiendo nuestra democracia Señores Aquí es donde hay que ver Que es lo que perdemos Cuando perdemos la democracia Perdemos libertad Perdemos justicia Perdemos igualdad Todo eso lo perdemos Nos militarizan ¿Y qué tenemos ahora? Violaciones de militares A una niña de 13 años De eso es lo que nos hemos dado cuenta Fernando Pero ¿Cuántas violaciones más no habrán? Si aquí es típico saber en un pueblo De que se llevaron preso a alguien Porque un militar o un policía Le puso el dedo Y se lo llevaron Pero era para quitarle la mujer Para eso era Eso es normal ¿Pero por qué? Porque se está militarizando la sociedad Señores ¿Qué fue lo que más grandioso Que nos dejaron los acuerdos de paz? La civilidad ¿Verdad? O sea Un estamento militar Bajo Los civiles Bajo las órdenes de los civiles Eso teníamos antes ¿Qué teníamos? Una policía nacional Civil Pero no sé Si te diste cuenta Marvin Que le pusieron Siete años de restricción Al pensum académico De la Academia Nacional De Seguridad Pública Siete años A un pensum académico ¿Por qué? Porque lo van a cambiar Le van a quitar Toda la parte civil La instrucción civil Que le daban a los policías Hoy va a ser instrucción militar O sea Que vamos a perder Nuestra policía Y volveremos A las policías De antes La policía de Hacienda La Guardia Nacional Y la policía nacional De aquellos tiempos Entonces Entiendan Amigos Que estamos perdiendo La democracia Y estamos volviendo A una ciudad A una sociedad Militarizada Y estos son Los 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 primeros síntomas El hecho de la violación De esta niña Los primeros Que nos damos cuenta Pero hay muchos más Ya habrán torturas En las cárceles Esas Ya habrán torturas En la policía Ya habrá todo Lo que había En la década De los 70 Volveremos a eso Eso Por eso es que Hemos estado luchando Miren Por no perder La democracia Quiero decirles Que la democracia Es el plebiscito Diario De los pueblos El plebiscito Diario De los pueblos O sea Los pueblos Todos los días Tenemos que salir A luchar Por mantener Nuestra democracia Que no nos la roben ¿Para qué? Para no caer En lo que estamos cayendo En este momento En El Salvador A ver Marlin Trasle Démonos con usted Y es que En diversas ocasiones Se ha escuchado Que algunos Militares Y algunos agentes De la Policía Nacional Civil Han llegado Con algunas personas Y les han amenazado A pesar de no tener Vínculos con pandillas Les han amenazado Con aplicarles El régimen de excepción Como en este caso Hicieron Con esta niña Menor de edad Y tal cual Con sus acompañantes ¿Cuál es la visión Al respecto De que el régimen Se esté usando Como chantaje? Bueno Yo creería Que si bien es cierto Hubo un impase Y una presión En redes Sobre Decirle identidad O presentar O hacer público La presentación De estos soldados Involucrados En esta violación La forma En que los han presentado Y el traslado De reos Que hicieron Ha sido Impresionante Yo no sé si usted lo vio Los han trasladado Descalzos Y con esposas En los pies Y también En las manos Eso es bien Bien anormal Por decirlo así Entonces Esa forma Humillante De trasladarlos Creo yo Que de alguna manera Compensa Transmite el mensaje Sí, sí Porque si ustedes Vieron esas escenas Compensa la tardanza O como quisieron manejar Quisieron justificar Lo que no habían hecho Con eso Lo cual no justifica Nada Bueno, pero Es que lo que sucede Es que es criticable La tardanza Porque era criticable Que Este Se saca la foto Del diputado de Arena Alberto Romero Sentado en un catre En una celda Cuando se supone Que ahí nadie entra Este Y No se había presentado A los soldados Que cometen la violación La tardanza Es preocupante Porque según los testigos Al parecer Los soldados Tenían que haber andado Por la forma En que actuaron O con drogas O en estado De alguna Enervación Lo cual es Peligroso Porque andan Trabajando Andan armados En esos estados ¿Verdad? En horas laborales Por decirlo de alguna manera Entonces Esa falta De lucidez Es la que Explicaría Que este grupo Esta patrulla militar Este Llegue a un lugar Cometa el delito A sabiendas Que hay mucha gente Enterándose de eso O sea Con un total Total impunidad Eso solo lo hace Alguien que es psicópata O alguien que anda Endrogado ¿Verdad? Solamente Entonces Habría que hacer Esperaría yo Que les hayan hecho Incluso por pelo Porque ahí tarda más En digamos En desvanecerse Los efectos de la droga A través del cabello Para saber Si andaban endrogados Porque entonces También el ejército Tiene un problema De drogadicción Adentro Pero yo puedo Sostener Esos son Es el traslado De los reos ¿Verdad? Lo cual Fíjense Ronald Que nosotros En antropología Ese traslado Solo se le aplica A los primates ¿Vean? Porque pueden Volverse violentos O agresivos De repente Y este Por ejemplo Los dejan Que ellos solos Se bajen El que estén descalzos Generalmente Esta presentación De reo Es con chancla ¿Verdad? Pero él va descalzo Entonces Eso es un Un aspecto Yo no identifico El sargento Ustedes saben Quien es el oficial Que fue el Porque según parece ser Él tiene ya Hay una jerga Hay una jerga militar Que le llaman Marquero Que al parecer Es alguien Bastante irresponsable Indisciplinado Transero ¿Verdad? Y él tiene Antecedentes Dentro del ejército ¿Cómo es posible Mantener a esa persona Dentro del ejército? Aquí preocupa Algo más Por ejemplo Pertenecen a la fuerza naval Que es La Digamos La división Del ejército Donde Está el ministro De la defensa Entonces Eso preocupa Porque no es El primer caso Ya ha habido uno En el puerto del triunfo Donde el jefe De la marina De ahí De puerto del triunfo Acosaba A algunas mujeres Amenazándolas Que si no tenían Relaciones sexuales Con él Iba a aplicarles El régimen de excepción A sus esposos Lo que te acabo De decir Y esto Y esto es algo Que lo sabe La comunidad Y en el puerto del triunfo Con su luta Pues Este oficial Fue detenido Este año También Y no se ha vuelto A saber nada De cómo va El caso De él Se ha mantenido En Digamos En total Silencio O reserva O ocultamiento Entonces Esas acciones Creo yo Marvin Pero ese tipo De circunstancias No hacen pensar Que lo que ha ocurrido No fue meramente O más bien Fue producto De una presión social Porque digamos Qué tan diferente fue De los otros casos Que se han denunciado Pero que la misma ciudadanía No ha presionado Para que salgan Y se les dé El mismo real Lo que sucede Que por eso Es que el estado De excepción Es preocupante Que haya funcionarios Que estén usando El estado de excepción Para amenazar a la gente Por ejemplo A los sindicalistas O como hizo El jurídico Del ministerio de cultura Con mi despido Que me dice Que si yo reclamo Algo judicialmente Él me va a denunciar A la fiscalía Volviendo Un caso laboral Volviendo lo penal Entonces Y la fiscalía Sabe que la están usando Para esto O sea Hay una línea Que se ha dado Miren Todo aquel Que no se alinee Amenácenlo Cometerlo preso Bueno Eso es impopular ¿Verdad? Y de alguna manera Debería de revisarse La fuerza naval ¿Verdad? Porque son los que están Teniendo estos casos O Para la situación Por ejemplo De la De la policía nacional civil Los efectos De por qué Agentes policiales Deciden extorsionar gente Pidiéndole dinero Para no meter los presos Por el estado De excepción Entonces de alguna manera Pareciera ser Que Las razones ¿Verdad? Por las que La gente Se maneja Con cierta prudencia Es por miedo Y el miedo Se termina En un momento determinado Y entonces Ahí viene Lo que se puede conocer Digamos El rebrote O el repunte De actividades Que se creían ya Superadas Superadas Y que realmente No lo es así Porque Si todo el mundo Hablaba de que Martínez Controló El general Maximiliano Hernández Martínez Controló la delincuencia Fue porque Hizo una masacre De 10 mil personas En 1932 Y se aplicaba En esa época Una terminología Que se le llegó a llamar La ley fuga Ajá Que era Que el Guardia Nacional Te ordenaba alto Y si tú no parabas Te disparaba Entonces Y el Y el Y la justificación Del guardia Yo le ordené alto Y no se detuvo Se le advirtió Y no quiso Y te disparó Si te hirió Tuviste suerte Si te mató Porque no te paraste Y ese era Y ese era Los argumentos Entonces Debemos de Entender que A mi me parece bien Ronald La forma en que Los han expuesto Primero porque El caso Es grave Es una Es una niña Bueno Una adolescente De 13 años Que venía con amigos Que venía de la playa Y que se supone Que este es un país seguro Y que no puede ser El más seguro De América Latina No solo un país seguro No puede ser Que los encargados De esa seguridad De protegerla Incluso de acompañarlos Hasta que llegaran A la casa Porque eran menores de edad Si Vea Porque lo que hace Un policía O un soldado Digno Y encuentra menores Que se andan divirtiendo Lo cual es normal Porque viven cerca De la playa Es los vamos a ir A dar a la casa Dicho No le vayan a perder O le vaya a pasar algo No les voy a ir A comprobar Si sos virgen O no es virgen O sea Para mí El trato de primates Que les han dado A la hora de presentarlos Por una sencilla razón Un tipo Que viola A una niña O a un niño O a alguien Es un enfermo Y debe de estar Separado De la sociedad Totalmente Es casi Más que humano Por sus conductas Animal Así es Y eso es Digamos verdad Lo que demuestra Esa presentación De Reus Vea Que hemos visto Que me parece Humillante Pero es lo que se merece Ahora no justifica La tardanza Porque ellos quieren Hacerlo para justificarse No justifica La tardanza Bueno Pero eso lo podemos analizar Mejor Tras nuestra primera Pausa comercial Regresamos Nuestro compromiso Nuestra pasión Son alguna de las cosas Que nos caracterizan Como salvadoreños Farmacia La Buena La farmacia de todos Muchísimas gracias Por continuar con nosotros En este análisis De lo que sucedió En la semana Respecto a la violación De la menor De 13 años Por parte Y en cumplicidad De 6 militares Ahora bien Hay ciertos analistas Que en múltiples programas Han mencionado Mire Es que Ahora la gente Ya no le tiene miedo A los militares Hoy le ofrece agüita Le ofrece jugo Le ofrece pizza Le ofrece pollo Le invita a almorzar Lo pasa a su casa Lo llegan a abrazar Dicen algunos analistas Pero con esto Que ha sucedido En la semana Que tan desprestigiada Queda la institución Y la percepción De la ciudadanía Respecto A cuanta seguridad Le pueden brindar Los militares Como queda Ronald Maña Por favor Cuénteme Dígame Que clase de analistas Que dicen eso ¿Verdad Fernando? No son analistas No son sobales Esos son Lambiscones Diríamos en el pueblo Mira ¿Qué es lo que sucede Con Con Los militares Después de esto? Hace Dos años Eran Las pandillas Las que violaban A las A las niñas Del pueblo Hoy son los militares Hace más de dos años Hace más de dos años Los que extorsionaban A los buseros Eran las pandillas Hoy es el gobierno Los acaba de obligar A que le prestaran Los buses Para venir El 15 de septiembre A la Marcha militar Que hicieron Los del gobierno Los obligaron No le dieron Para el diésel No le dieron Para el motorista Y los amenazaron Con quitarle Las líneas De todo el país Obligar No le han pagado El subsidio Y los amenazan Y los traen Y los obligan A eso Por el otro lado Los otros Violando a las niñas Y como te insisto ¿Cuántas más Violaciones Habrán De parte del ejército O de la policía En este país Yo no recordaba Lo que nos Acaba de recordar Marvin Del jefe De la naval Y eso se da A cada rato En los pueblos Se escucha Que se llevaron Presos A don fulano Porque un militar Le puso el dedo O un policía Y lo acusaron De asociaciones Ilícitas Y se lo llevaron Por quitarle A la mujer A eso estamos Llegando Señores Pongan cuidado Piensen bien Yo voy A diferir un poco De su posición En este sentido El tema El tema De las violaciones Ronald No es una cosa Exclusiva Solo del ejército O de la policía Tiene mucho que ver En el caso Salvadoreño Por los estudios Que hay El machismo Le voy a poner Un caso La unión Y en el caso Suelen ser Los departamentos Donde más menores De edad Salen embarazadas Y la mayoría De estos padres No son muchachos De su edad Por ejemplo Digamos que Dos adolescentes ¿Verdad? Descarriados Y traicionados Por sus hormonas Tienen sexo Y la embaraza El compañerito La gran mayoría Es hombres De 40 De 50 años 60 años Incluso Que se meten Con adolescentes Entonces Eso es una realidad En las zonas rurales No me cabe La menor duda Que quizás La patrulla Tenga que ver O esté vinculada O sea originario De zonas rurales Donde ven Digamos Anormal Esa actitud Ahora bien Los casos Por ejemplo De suicidio En el país Son alarmantes Son bastante altos Entonces No se puede decir Tampoco Que El país Vive En una Seguridad Plena Verdad Absoluta Lo que pasa En el país Es Que ya no hay Asesinatos Al parecer Por las pandillas O por lo menos No nos los publican Que han disminuido Pareciera ser Las extorsiones Por parte de las pandillas Pero El caso Del canto Misata Nos refleja Un gran problema Que tenemos Como sociedad Que es una sociedad Enferma Es que Primero Deberían Y esto no es Atacar a la sociedad Es Reconocer Decía Sócrates Que Tiene un problema Para que lo comencemos A resolver Aquí hay problemas De migración De gente que se va Hay problemas De adolescentes Embarazadas Muy graves Hay problemas En una sociedad Machista Que ya no digamos Alguien con poder Que tiene un fusil Un arma Se siente con Mucho más poder Para poder agarrar A quien se le dé la gana Y en este caso Ya no sólo Es meterlo preso Sino El uso del cuerpo De alguien Entonces Yo no sólo Centraría El tema Del abuso A la policía Y al ejército Porque Hay un patrón De machismo En la sociedad Salvadoreña Lo que sí puedo Aceptarle Es que la gente Que es policía O es miembro Del ejército Deberían De tener Salud mental Y Ir a trabajar Ya sea Por el estrés Al que se ven sometidos Por las largas jornadas Ir a trabajar drogados Por cierto Yo no No le encuentro En relación a esto Quiero Quiero establecer Un tweet Que publicó La diputada Ortiz Que dice Que no hay ninguna Diferencia Entre una niña Que es violada Por la coerción De un pandillero Y una niña Que es violada Bajo la coerción De un militar Hay algo Que quiero mencionar Por ejemplo Miren Ahorita Este caso Que le voy a narrar Es De digamos Fue Es interesante Porque nos sirvió Como para Implificar el machismo Dentro de las pandillas Se han encontrado Casos de Hainas Como le llaman ellos Que son las compañeras De vida de los pandilleros Que han sido enterradas Vivas Y una de ellas Hasta estaba Estaba embarazada Cuando fue enterrada Viva Y murió Obviamente Por efectos De infidelidad Me imagino El psicópata Que estaba Con ella Se sintió Que le había sido Infiel Con otro Psicópata Me imagino Y la pena Era enterrarla Vivas Marvin Creo que Hablando de machismo También hay un término Que se utiliza De una muy mala manera Y es que A esto se le suele llamar De muy mala manera Como Crimen De pasión Que dice Ah no Pero es que mire Que lindo Es que murió por amor Es que El amor Eso es feminicidio Por eso le digo Esa cuestión de machismo De si no sos mía No sos de nadie Es algo que está Arraigado en la cultura Entonces Lo que debería de hacer El ejército Y la policía Es tratar De quitar Esas Digamos Taras Machistas Que tiene la sociedad Salvadoreña De los cuerpos De seguridad Del ejército Porque se supone Como decían Los analistas Que vos mencionabas Que uno debe De sentir confianza Cuando ve un policía Cuando ve un militar Porque se supone Que están ahí Para auxiliarte Y No puede ser Que Haya Elementos Que hagan Que mejor Uno desconfíe Y ni se te ocurra Acercartele a esto Entonces El problema Va más allá De que sea algo Del ejército De la policía Sino que Tiene que ver Con los patrones Culturales De los salvadoreños De la sociedad Ahora bien Antes que De darle la palabra A Ronald Si algo que se debe Entender Es que Estas personas Van a pagar Muy caro Y que no porque Estas seis personas Sean altamente malas Quiere decir Que todos los militares Sean malos No de ninguna manera Pero Queda desprestigiada La institución Por supuesto Totalmente Pero mira El peligro Es La militarización De la sociedad Porque lo que Marvin dice Es cierto Que hay mucho machismo En esta sociedad Lo ha habido siempre Es una de las Taras sociales Que tenemos Pero Pero Lo peor Es que cuando Se militariza Los militares Se empoderan De tal manera Además Andan con el fusil Y entonces Creen Tener derecho Sobre la sociedad Civil Eso pasaba Antes la dictadura Militar Marvin 60 años Tuvimos la dictadura Desde Martínez Hasta El PCN Entonces Hay que cuidarnos De eso Fíjate lo que Ella hace El jefe La naval Amenazar a la mujer Que se van a llevar Preso a su marido Si no tiene Relaciones sexuales Con él Que es eso Ese es el empoderamiento Que le da el uniforme Y la pistola Si se supone Que los militares Y los policías Civiles Van a cuidar A la sociedad civil Están para proteger A la familia Para proteger A los niños Pero aquí no Hoy estamos A merced De ellos Que si queda Desprestigiado El ejército Por supuesto Que si Y hoy Que están Están escondiendo El pensum De la Academia Nacional De seguridad Pública De la Policía Nacional Civil ¿En qué vamos A ir a parar? ¿Vamos a estar Peor que en los 70? Creo que hay que Tener sumo cuidado En lo que estamos Viendo En nuestra sociedad Y lo que nos va A pasar a futuro Si esto sigue así Bueno Y respecto Al régimen de excepción Hay que analizar También Como lo habíamos Mencionado al principio ¿Cuál es la posición De Estados Unidos? ¿Se mantiene? ¿Ha cambiado? ¿Para bien O para mal? Bueno Eso Tras la pausa Comercial Regresamos Gracias por continuar Con nosotros Y ahora Y ahora es momento De establecer O analizar Cuál era la posición Inicial De Estados Unidos Con respecto Al régimen de excepción Y vamos a leer Por ejemplo Algo Que había mencionado El encargado De negocios De la embajada De Estados Unidos Patrick Patrick Bentrow Que menciona El régimen de excepción Es una política Insostenible Que ya ha dejado Decenas de miles De detenidos Y numerosas Denuncias De violaciones A derechos humanos Arrestos arbitrarios Y muertes De detenidos También Lo había asegurado Esto En junio Del año Dos mil Veintidós A ver Marvin Ese era el primer plano De Estados Unidos Posteriormente A través Del embajador William Duncan Había mencionado Sí Es que es innegable Que el régimen de excepción Ha funcionado Han sacado Las pandillas Pero Es momento De trascender Hacia el estado De derecho Margo Hace meses Lo dijimos Aquí en este En este sed Ya lo he andado Diciendo En algunas Plataformas Es Que Debería Detenerse Un cuerpo legal Que garantice A la policía Y a la fiscalía Evitar Que las pandillas Vuelvan a los territorios O que resurjan Las pandillas Vea Entonces Esto demanda Primero Para que ya no resurjan Demanda eliminar Las cuatro causas Que empujan A jóvenes A volverse pandilleros ¿Qué son? Ah bueno La primera Es la pobreza La segunda Es la desintegración Familiar La tercera Es que Deserción Escolar Y la cuarta Es que No encuentran Trabajo Entonces Los muchachos De diez Doce años Se ven afectados Unos más que otros Vea En esto Y llegan A dos opciones O se metían A delinquir O al crimen Organizado O a la pandilla O Se iban para Los Estados Unidos Y ahí es donde Entra el rol De Estados Unidos En todo este problema O sea Los estadounidenses Por decirlo De alguna manera Sienten que Tienen el derecho De meterse En los asuntos Internos Del Salvador En el tema De migración Y entonces Ellos dicen Bueno Si las pandillas Están haciendo Que la gente Migre También lo está Haciendo ahora El régimen De excepción Que eso es algo Que no se ha querido Discutir A pesar del régimen De excepción La gente Se sigue yendo Y hay Una gran cantidad De salvadoreños Varados en la frontera México-estadounidense Esa es una realidad Entonces el punto Es por qué se van Porque aquí no hay trabajo Porque la situación Económica Está complicada Entonces Obviamente Si tú apretas más Lo que vas a hacer Es que más gente Se vaya Entonces el régimen De excepción De alguna manera Ya cumplió Con los objetivos Que era De contención Y represión Inmediata Que se necesitaba A las pandillas Dicho esto Ahora Tenemos que hacer Que no vuelvan Los pandilleros Esto Digamos Es el plan De integración Que ha presentado El presidente El 15 de septiembre Que va a poner Ahí a A Gutman Alfredo Gutman Creo ¿Verdad? Entonces Y que se habla De que va a fusionar Enzafor Con el INJUVE Para que puedan hacer Esa situación De integración E inclusión Porque se trata De eso Yo Yo pensaría Que los Estados Unidos Tiene claro Que el régimen De excepción No Ya no va a dar Más Más de lo que ya dio Por lo tanto Hay que pasar A un estado De derecho Que urge ¿Por qué urge? Porque por ejemplo No puede ser Que despidas A juntas directivas De los sindicatos Cuando tienen Fuero Constitucional Sindical ¿Verdad? Entonces no puede ser Que amenaces A la gente Con que la van a meter Presa Con el régimen De excepción Ahí ya tenés Claros indicios Que ya el régimen Ya cumplió Lo que iba a cumplir Y que ya estás Estás cometiendo Violaciones A los derechos Humanos Y violentando El estado jurídico Hay un Y con esto cierro La inversión En El Salvador No ha crecido En relación A que haya Estado de excepción Y que haya más seguridad Durante el gobierno De Salvador Sánchez Seren Por ejemplo Que se vivió La famosa guerra Contra las pandillas Que se mataban En realidad Que murieron Casi 1500 personas Ojo En ese periodo Entonces En el periodo Sánchez Seren El último año Se llegó a tener Una inversión De casi 630 millones Inversión extranjera A pesar que Había muerto Diario Y toda la La situación Que vive en el país Este año Va a llegar A 230 millones Que ya llevamos Casi dos años ¿Verdad? Con el régimen De excepción Que se acabó El problema Delincuencial Entonces Ojo con eso A que no Porque haya Paz Si no hay Seguridad jurídica Nadie está Interesado A venir a este país Donde los pueden Amenazar De la noche A la mañana Con embarcarles Con procesarlos Con quitarles Todo A ver Ronald Respecto a la posición De la embajada De los Estados Unidos Es innegable Que el tema Del régimen De excepción Se ha convertido En un tema Electoral Al tal grado Que si bien Algunos Candidatos Presidenciales O vicepresidenciales De la oposición Han dicho Mire pero es que Levantar el régimen No significa que Un solo pandillero Vaya a salir Dicen algunos La gente La gente sigue Teniendo terror Porque se le sigue Diciendo Que levantar El régimen De excepción Es equivalente A sacar A los pandilleros Del secón Y de todos Aquellos centros penales Donde están Recluidos Entonces ¿De qué manera De qué manera Puede seguir Diciendo Estados Unidos Mire Levántelo ya Cuando esto Ya se ha convertido En tema electoral Es que los Estados Unidos Saben que Eso es mentira ¿Verdad? Es mentira Del gobierno Ahí están sacando Un spot Donde te dicen De que si gana La oposición Ellos van a sacar A los maderos Que si la ciudadanía Lo va a permitir Sí, correcto Entonces Es una farsa De parte del gobierno Hombre ¿Nadie en la oposición Quiere que salga Ni un solo pandillero? Nadie Nadie Es que no hay locos Hombre En la oposición Es que se necesita Estar loco Para pensar eso ¿Cómo tú vas a pensar Que los pandilleros Van a salir a la calle? Esos quedarán En la cárcel Hasta que paguen Sus penas Política de miedo Mano Es política de terror Es terrorismo De Estado Propaganda negra Del gobierno ¿Verdad? Ahora ¿Qué dice El embajador? Dice Embajador De Estados Unidos Ayudará A pasar De régimen De excepción Al pleno Respeto A la ley En El Salvador Al pleno Derecho De ley O sea Lo primero Que hay que estar Claro Embajador Es que la elección De Bukele Es ilegal O sea Que para pasar A pleno Derecho Hay que Eliminar Esa elección Esa elección No puede ser Porque es ilegal Es inconstitucional ¿Verdad? Es lo que está Violando Las leyes De la república Por sobre todas Las cosas ¿Verdad? Ahora Que el régimen De excepción Ya está Desprestigiado Si eso ya no sirve Para nada Como decía Marvin El año pasado La inversión extranjera Fue En saldo rojo Marvin 101 millón En rojo Salió más dinero Del que entró Al país ¿Por qué? Por el estado De excepción Y hoy todavía Te salen Con mentiras Tan grandes Como que Vamos a impulsar La integración Para eso Vamos a desaparecer El INSAFOR ¿Te imaginarás eso? ¿A cuánta gente Van a dejar Sin trabajo? Uno Dos Sin capacitación Estamos viendo Que lo que tú Mencionaste De las causas ¿Por qué la gente Delinque? ¿Por qué los jóvenes Entran a las pandillas? ¿O se van para Estados Unidos? Solo un paréntesis Habrá gente Que nos ha oído Esta noche Y dirán Yo sufrí pobreza Desintegración familiar No estudié Y no hay trabajo Y no me dice Pandillero Es cierto No toda la gente Que está en estas condiciones Se hace delincuente Pero sí Todos los pandilleros Tienen estos cuatro elementos Por eso es que Se identifican No por el lado de la gente Sino por el lado De los pandilleros ¿Verdad? Que son Ellos sí Todos tienen Esos cuatro problemas De eso Hoy vas Destruyen el INSAFOR Pero de esas cuatro ¿Qué hacía el INSAFOR? Enseñales trabajo A los muchachos Crear mano de obra Crear mano de obra Calificada Les enseñaba Soldador Les enseñaba Carpintería Costurería Sastre Computación Inglés Era la única institución En el país Y era un aporte De la sociedad De la empresa privada Hoy que se lo roban Y se lo llevan Al Ministerio de Hacienda Se volvió un impuesto Ya no es una tasa Es un impuesto ¿Creen que eso es bueno Para esta sociedad? No señores A mí lo único Que me dice eso Es que el gobierno No tiene pisto Y anda arrasando Con todo Hasta con La educación De los jóvenes Bueno Que hay problemas financieros En el Estado Ronald Eso A mí me queda claro O sea El gobierno No ha tenido Digamos La La capacidad No sé Mediática Publicitaria O moral De reconocer Que tiene problemas financieros Al Hospital Nacional San Juan de Dios De San Miguel Le han reducido De su presupuesto Para este año Siete millones De dólares Siete millones Ajá Que eso Obviamente Entorpece y complica El funcionamiento Del Hospital de San Miguel Entonces Es una situación Que deberían Pues Deberíamos De tener claro El gobierno Tiene problemas financieros Y va a seguir Escarbando De donde pueda Bueno Y hablando De problemas financieros De problemas económicos No podemos dejar de lado Que recientemente Ha salido La encuesta De Fundaungo Que tal vez Algún dato Nos puede revelar En torno A la economía Nacional Pausa Regresemos Gracias por continuar Con nosotros En este análisis De Primero ¿Cómo se ve O cómo percibe La gente El régimen De excepción Cómo también La embajada De los Estados Unidos Se considera pertinente Que ya ha cumplido Con su misión Y que ahora Hay que pasar Al Estado de Derecho Pero también Marvin Aguilar Estaba comentando Sobre los factores Que motivaron A que hubiera Más pandillas En el pasado Parte de ello Era la carencia De insumos La carencia económica Pero Y actualmente Eso La economía Ha mejorado Ha mejorado Nos hemos estancado Hemos retrocedido Eso Lo veremos A través De la reciente Encuesta De opinión Pública Que saca La organización Funda Pungo A ver Vamos a pedirle A la producción Sigamos con esa Primera gráfica Donde se le pregunta A la gente Cuál es el problema Más grave Que enfrenta el país 70.4% Se lleva Todos los reflectores Problemas De la economía Y muy por detrás Los problemas Políticos O de Violencia Hay algunos Que pueden pensar Mire pero Es que la oposición Está mintiendo Con los problemas Económicos Pero creo que La gráfica Clarísima Creo que la gráfica Es bastante clara Bien ¿Vas a poner otra gráfica O solo esa? El después Después Va ok Mira O sea es claro Que esa gráfica Te dice Que el pueblo Está aguantando hambre 70% De la población Te dice Que el problema Es económico En esta sociedad O sea Toda la sociedad Sabe Que ahí está El problema Y como no va a ser Ese el problema Te voy a dar Algunos datos Para Soportar la gráfica Arena Y además Interesantes Los números Que les traigo Porque como Nuevas Ideas Siempre dicen Arena y Frente Vean para atrás Esos son los malos De la película Arena y Frente Vamos a ver Quien es el malo Arena En 20 años En 20 años De gobiernos Los areneros Subieron La deuda Externa En 7.671 Millón De dólares En 20 años 7.671 Millón El FMLN En 10 años 8.853 Millón En 10 años Bukele En menos de 4 años Este es el campeón Miren 8.896 Punto 8 millones De dólares O sea En 4 años Le ganó A los 10 Del FMLN Y le ganó A los 20 De arena Terrible Verdad Pero no solo eso Porque lo terrible No es la deuda Lo terrible Es que te suba La deuda Y te suba La pobreza Ese es un fenómeno Que solo en este país Se da Y con este gobierno Nivel de pobreza En el 2009 37.8% En el 2019 Cuando entrega El Frente Le entrega A Bukele 27.2% Cuando el profesor Sánchez Serén Presidente de la República Entregó 27.2% En agosto Del 2023 O sea Con este régimen 42.9% Ah que galán Verdad O sea Que usted señor Me ha subido La deuda En 8.896 millones Y me ha subido La pobreza En 16 puntos No puede ser A donde está el pisto Ah A donde Me entienden Porque si yo veo Que Marvin Es presidente De la República Y Marvin Sube la deuda Pero baja la pobreza Yo digo Marvin invirtió El dinero En la gente Por eso Bajó la pobreza ¿Me entienden? Pero aquí este gobierno No Nos ha subido La deuda Y nos ha subido La pobreza Y si querés Te doy el otro dato El nivel De analfabetismo En el 2009 Era 11.7% Cuando recibe Presidente Funes En el 2019 6.1% Cuando entregue El profesor Sánchez Seren O sea La bajó A la mitad Y hoy En el 2023 Ya vamos 9.7% Casi 10% Ya vamos Para arriba De nuevo O sea Que me subió El analfabetismo Y me subió La pobreza Y me subió La deuda Y aquí esto Es un desastre Muestra eso 70% De la población Dice que el problema De este país Es el económico Y hablando de eso Creo que A Marvin Es pertinente Mostrarle La segunda gráfica Ya que La situación Ha empeorado Dice ¿Cuál es la principal Medida Que han tomado En su hogar Frente al aumento De los precios? Y mira Con 36.5% Comprando O utilizando Menos cantidades De algunos productos Con 26.8% Dejando de comprar Algunos productos De ahí nos trasladamos A ese 9.9% Que representa Que es Comprando otras marcas O comprando productos Más económicos O si usted lo quiere ver así De menor calidad Y claro Ya en otros porcentajes Como Trabajando más O moverse de trabajo Para tener más ingresos Un 6.8% A ver Marvin Su visión Su análisis Su perspectiva Y criterio Esto Lo que nos está Reflejando Es por ejemplo Que vamos a tener Pronto Si la gente Está dejando de consumir Como consumía antes Por ejemplo Un sistema inmunológico Más Debilitado Y la gente Más expuesta A enfermedades Esto quiere decir Que el Ministerio De Salud Se puede llegar A saturar Con más demanda Por parte de la población Si eso ya es Es grave El que la gente Coma mal ¿Verdad? Eso se repercute En situaciones De salud Está como más Propenso A que las enfermedades Endémicas Que ya tenemos Por temporada Se disparen Lleguen a picos altos Entonces Esa es una situación Que Se podría solventar Creo yo Si se reactiva El aparato productivo Agrícola Del país Es que Los alimentos Van a Bajar de precio Si los comenzamos A producir Y Este Digamos Esto cuánto tiempo Nos puede llevar Si comenzamos Este año Dentro de cuatro años Podemos estar viendo Los primeros resultados En el tema Agrícola Por ejemplo Pero hay que apostarle A la agricultura Como se le ha apostado Al bitcoin Por ejemplo Al archivo O vale Entonces Ajá Porque si solo Pero si solo Decijo Las declaraciones En el tema Agrícola Pero no le apostas Como le has apostado Por ejemplo Al bitcoin A la agricultura Que es lo que necesita Es mentira Y lo otro Es a las mipes A la mediana Y a la pequeña empresa Esas son las que Generan trabajo Cuando la gente Te dice ahí Trabajar más O buscar otro trabajo En el país Es difícil Vea No hay Primero Si sos joven No hay trabajo Segundo Si ya estás viejo Tampoco hay trabajo Entonces No se puede decir Que Aquí no gano bien Y me voy a cambiar De trabajo O sea Es más fácil Que hay un trabajo Menos pagado Del que tenés ahorita Que Que Mejor pagado Eso causa frustración En la población La mediana Y la pequeña empresa Es la que puede dar Trabajo Porque Contratas a tu familia Contratas a tus vecinos A tus conocidos Que son Que le das trabajo A cinco personas Diez personas ¿Verdad? Que ya Y ya con eso Vas Reduciendo El desempleo Y ahí No hay En el Digamos En el país Una política Clara De cómo Vas a hacer Para que La gente Tenga su primer Trabajo Los de 18 años Entonces Yo no sé Si ustedes ven Pero hay muchos Jovenes de 18 19 De 20 años Que no Haya Trabajo Y los muchachos Que ya están Trabajando No les alcanza El dinero O sea Es decir Se acaban El salario Diez días Antes Quince días Antes De que les Pague Entonces Eso El tema Económico Es algo Que va A estallar Hablábamos Con Ronald En la pausa Tarde o temprano Pero va A estallar Y eso Suele ser Una gran Factura Para los Partidos O para los Gobernantes Que están En el poder Porque te pueden Aguantar Un tiempo ¿Verdad? Va La delincuencia Y todo eso Pero es que El país Tiene un problema Nadie le presta Y lo que está Prestando Lo está Prestando A altos Intereses Entonces Esas cifras Que usted Ha dado Solo van A aumentar Y no se va A ver En beneficio Por ejemplo De la agricultura Ni Por ejemplo Del apoyo A la mediana Y la pequeña Empresa Que es la que Te puede Salvar el trabajo En las zonas Urbanas Y la que Nos va a hacer Que podamos Comprar mejor Más barato Es Digamos La reactivación Del campo Pero hay Una Digamos Una idea De que Es mejor Traer las cosas De fuera Es mejor Comprarlas Afuera Importarlas Beneficiando A cinco personas Si Que Comenzar a producir Y beneficiar A cuatrocientas mil Personas Que son las que Viven en el campo Y lograr Que más gente Emigre al campo Porque ya es Rentable Vivir ahí Entonces Esto también Esta situación De pobreza Es la reducción Del FODES En las alcaldías Y por eso Ustedes ven En esa misma Encuesta De Funda Un rechazo A votar Por los candidatos Alcaldes De Nuevas Ideas Porque han tenido Que reducir La obra social Que generaba Movimiento Económico En las comunidades Esto ya Esto ya Hoy Ni para reparar Una calle Sirve Guancho Porque No lo contratan Pues Es algo Altamente complicado Que esperaríamos Que la campaña Que empieza La otra semana La campaña De presidentes Y vicepresidentes Comienza El 4 de octubre La otra semana El miércoles Sería ¿Verdad? El miércoles Comienza la campaña Presidencial Esperemos Escuchar Que va a pasar Con el campo Que va a pasar Con 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 La mediana De la pequeña Empresa Que va a pasar Con el tema Económico Que es el que le interesa Al 70% Nadie quiere Que los pandilleros Vuelvan A las calles ¿Verdad? Pero mantener A los pandilleros Presos Esa cantidad Va a costar Miles De millones De dólares Tenerlos ahí Veinti años Y ese dinero Tiene que salir De algún lado Y no puede ser Que estemos gastando En esas lacras Más que lo que gastamos En educación Y lo que gastamos En salud O lo que gastamos En el campo Para comer Y ese es el gran reto Creo yo De los candidatos Presidenciales Que yo esperaría A partir de la próxima semana Comenzar a ver Las propuestas Que nos tienen En el tema económico Para nosotros Como candidatos A diputados Apoyar Esas propuestas Económicas Que tenemos Claras Nos van a sacar Un poco De la situación Complicada Que tiene el país Y claro Que estaremos Pendientes De ello Vamos a nuestra Última pausa Comercial Y volvemos Con las conclusiones Gracias por continuar con nosotros Y es que a fin de cuentas Esta situación económica ¿Esta situación económica Tiene arreglo Como bien lo decía Marvin A unas cinco personas Que son las que son las que traen Que son las que traen el maíz Las que importan el arroz El frijol Y no lo venden En vez de beneficiar Al medio millón De campesinos Ayudarles Subsidiar Hay que cambiar el modelo Hay que ir a un modelo Por todo el presidente Por todo el fraude Cada uno lo han trasladado El fraude A otro país Y cuando reviso El mundo Tengo la impresión Que se han trasladado Con el fraude A México Ojo Hay que ponerle ojo A México Para lo del fraude De las próximas elecciones Bueno Ronald Hemos llegado al final Del programa Pero no queremos irnos Sin antes agradecerles A nuestros invitados Marvin Aguilar Ha sido un placer caballero Un gusto estar siempre Con ustedes aquí En Canal 8 Y un saludo a la audiencia Ronald Umaña Ha sido un privilegio Gracias Fernando Muy amable hombre Buenas noches a ustedes Bueno Amigos y amigas El viviente Gracias por habernos Sintonizado una vez más Recuerde que el criterio Más importante Lo tiene usted Que descanse Feliz fin de semana Criterio Una entrevista De Mix de Medios Que aborda frontalmente Los problemas De El Salvador Con los verdaderos Protagonistas Y plantea soluciones Criterios